Chilpancingo Lea también, esto es terrorismo. Atacan sitios de transporte público en Guerrero este domingo, en un ataque armado con fusiles de alto poder, la señora Ángela, reaccionó y lo que hizo fue cubrir con su cuerpo a sus dos pequeños hijos, ella víctima de la balas, pero sus hijos están sanos y salvos. Foto, digital Guerrero La señora Ángela se dirigía a Chichihualco y abordó una urban en el sitio ubicado en la colonia electricistas pero nunca imaginó que con su vida salvaría la de sus dos pequeños hijos. Lea también, tras ataque a sitio, reforzarán operativo de seguridad en Guerrero en el lugar solo se escuchaban llantos de desesperación, gritos de auxilio y ayuda, hasta que finalmente llegaron los policías quienes al llegar al lugar de los hechos a coronar la escena de crimen. Como lo informó Guerrero al instante, imagen ilustrativa. Foto, especial los niños, de 6 y 9 años, sin saber qué es lo que realmente pasó, solo veían el cuerpo de su mamá bañado en sangre y desconcertados por lo vivido, fueron subidos a una ambulancia y en su trayecto al hospital, solo preguntaban que dónde estaba su mamá, ahora quién les dará la noticia que su madre, sin pensarlo, murió por salvarlos a ellos. En esta nota, guerrero madre-hijo ataque armado transporte público.